Quiero ser collar de perlas finas para estar perdido entre tus pechos. Bienvenidos al podcast 110 de Ana Genaldos. Este es un podcast entre amigos hablando sobre diversos temas de la cultura y el entretenimiento. Hoy vamos a hablar de nuestra reseña de la película de Capitán Marvel. Impresiones. Arranco entonces. Capitán Marvel la vi el día del estreno. Francamente no conocía al superhéroe. Fuera de la polémica en cuanto al nombre del cuento de que DC ya tenía un Capitán Marvel, que terminó siendo Shazam, que curiosamente estrena la película el próximo mes. Y que bueno, por alguna razón Marvel también tenía otro que era Marvel. En fin, era lo único que conocía de esta vaina. Y luego como de leer un poquito al respecto por los cómics y todo esto, este Capitán Marvel me parecía a mí como muy la respuesta de Marvel al linterna verde de DC. Así como el policía cósmico y toda esta vaina. Y obviamente lo que ya habían hecho en el universo de Marvel de que según ellos, este es el superhéroe más poderoso, que es el único que le va a hacer frente a Thanos, pues prácticamente de esa manera lo están pintando. Tanto así pues que en Infinity War, la última escena, donde antes de que desaparezca Nick Fury, lo último que él hace es mandarle un mensaje a este superhéroe. Porque esa sí es una emergente, no cuando llegaron los Chitauris. Exactamente, ni cuando estuvo Ultrón. Entiendo que con Ultrón no llamen a Capitán Marvel porque honestamente volvemos. Esto fue la semana de Ultrón, no la era de Ultrón. Y por otro lado, todo lo de Ultrón ocurre particularmente en un terreno pequeño, en un pueblo, en un pueblo, sí. Pero el Chitaurio honestamente sí hubiera sido suficiente razón para llamar a Capitán Marvel. No, porque el man quería estrenar sus Avengers, ¿no? O sea, el man no... Lo primero que iba a ser... Para ese momento, los Avengers se habían desbaratado, ¿no? O sea, nadie quería estar juntos. Estamos hablando de la primera, ¿no? Sí, la primera Avengers. Cuando se forman, cuando, o sea... O sea, sí. Y eso también lo vi como una razón, como que el tipo dijo, bueno, ya tengo mis aviones, yo creo que ellos pueden con esto. Pero, hombre, llegó el momento en que esa vaina se les estaba saliendo de las manos y ni por esas. Es que... O sea, el man se echó la bendición y dijo, a ver qué pasa. Nadie en una posición con tanta responsabilidad va a arriesgar la vida de cientos de miles de personas a ver si le totea la cosa. Esa es la parte... Esos son los huecos argumentales como que, a ver, marica... O sea, es que es una invasión extraterrestre. Pero es que en ese momento él no sabía que ellos iban a ser capaces o no. Era la primera vez que estaban peleando juntos. Pero aún así... No, pues precisamente eso es aún mayor motivación para llamar a Capitán Marvel. Exacto. Es como, ok, no solamente va a tener a esto, sino va a tener a la mejor o va a tener a la... O sea, es un elemento más. ¿Por qué no tener un elemento más y un elemento que sí conoce de la amenaza del espacio? En vez de poner a gente que nunca había visto un extraterrestre en su vida. O sea, que es la primera vez que están peleando contra un extraterrestre. Porque para empezar entonces no hubiera formado a los Avengers. Lo hubiera llamado desde el principio y no hubiera formado nunca nada. Pero es que el man desde que la conoció tenía el propósito de tener algo parecido a ella. Se supone que el man establece que el Capitán Marvel obtuvo sus poderes de una cosa que dice un alienígena Ergo. Él no ha visto a ninguna otra persona con poderes en la Tierra. Ella es la única persona y no es una persona que obtuvo sus poderes de forma natural o de forma terrícola. ¿Por qué se le ocurrió armar una iniciativa si comenzando la iniciativa tendría que partir del hecho que tiene que buscar extraterrestres? Totalmente. Está buscando protectores. Igual. Para ese punto se supone que ya se sabía de la existencia de Capitán América porque eso ocurrió en el 1940. O sea, ella debería saber de la existencia del man. Pues así hubiese estado muerto y no supiera que estaba congelado o lo que sea. Pero tampoco es como decir, ay, ¿por qué hay gente con poderes? Si ya teníamos a un súper soldado. Pues no sé, pienso yo. Es que hay una ligera diferencia entre un humano como que, sí, que más o menos como que es un poquito más resistente lo usual a una señora que puede soltar rayos de los brazos. Es la diferencia entre un humano en su máximo potencial a un súper humano. Exacto, pero tampoco es como que no conocían a alguien que tuviera algún tipo de poder. Y también hay que tener en cuenta que se pasaron, o sea, y eso fue en la Primera Guerra Mundial, en los 40, póngale, póngale 60 años, más homenaje. O sea, entre 60 años las cosas tienden a volverse un poco nebulosas. Y más cuando al Capitán América lo usaban como de propaganda. Entonces digamos que también hay un montón de leyendas, debe haber un montón de leyendas urbanas alrededor de lo que pasaba con el sujeto. Entonces digamos que, sí, o sea, como que para ese punto debe ser como difícil, pues ya se especuló la mención mía, debe ser como difícil diferenciar lo que es verdad del Capitán América de lo que no. Ah, bueno, sí, que pensará que el Capitán América era algo fake. Sí, exacto. Y están omitiendo a la bobaita que es Thor, o sea, si me entienden, para cuando la cuestión de los Chitauris ya sabían que estaba Thor, ya sabían cuál era el poder de Thor, que es una especie de dios, casi un dios. Es un dios. Pues, digo, es un dios. Van a decir, sí, hay un poder alienígena muy fuerte y todo, pero es que tenemos también un dios acá en el equipo. Esa es otra cosa, acláreme, acláreme, Juan Carlos, esa parte. ¿Capitán Marvel sí es más fuerte que Thor? Sí. Se supone que el poder de Capitán Marvel viene del tercer acto. El tercer acto es una de las piedras del infinito. Thanos tiene seis, ¿son seis? ¿Cinco o seis? Son cinco. Son seis. ¿Son seis? Sí, sí, son seis. O sea, no me puede decir que ella, con el poder de una sola piedra, y que ni siquiera es el poder directo de la piedra, sino puede estar expuesto al poder, va a venir siendo más poderosa, because yes, que Thanos con todas las piedras juntas. No tiene ningún sentido. Exacto. Pero pues lo mismo podríamos decir de Thor que no tenía ninguna y casi se baja Thanos. Le faltó un poquito, apuntar un poquito más hacia la izquierda y ya. Sí, o sea, es que tampoco podemos poner a... Pero es que el Maya venía con poderes. ...a entrar a ese juego de poderes. Sí, la comparación, esa comparación es objetiva y nunca lo está. Sí, exacto. O sea, ahí sí, porque de nuevo esos juegos de... Cuando ya llegamos al nivel de poder de dioses y eso pasa como en Dragon Ball Z y es que, sí, ya la cosa se vuelve nebulosa y tratar de explicarlo es como una pelea de fandom, me parece a mí. Lo que más es que quedaría argumentalmente chungo y, de nuevo, como película puede funcionar, pero si fuéramos a ser como estrictos en ese aspecto, en ese caso, Thor vendría siendo casi tan fuerte o más fuerte, no, casi tan fuerte, que esto como Thanos con las Fueras del Infinito y Capitán Marvel debería estar por debajo de cualquiera de esos dos. Pues en términos de poderes, ¿no? Y ya estamos siendo aquí como quisquillosos en un tema de... Se pongamos le lógico a la situación. Sí, sin saber mucho también sobre la personaje, sino solamente lo que nos mostraban ahí. Pues a mí lo que me molesta de todo ese rollo de que sea la más poderosa, en realidad, es porque salió al final, entonces en esta última se va a sentir un poco como un Deus Ex Machina. Sí, totalmente. Llegó la más fuerte hacia el final. Pues es que así siempre es. El nuevo es el que se sospecha que es el más poderoso. Así decían de Vision cuando apareció, ¿no? Ah, este va a ser el mal. Pero Vision es una hueva, eso sí. Pero exacto, y después comprobamos que Vision como que no pasó nada. Lo que pasa, y aquí comienza como lo que pienso yo alrededor de esta película, es que esta película sí se siente como una excusa solamente para presentar al personaje, y si quieren hacerlo como una excusa para presentar al personaje, es porque probablemente, si no hubieran hecho esta película, iba a ser sí o sí el Deus Ex Machina de todo este universo. Ay, qué película tan lenta para empezar, Marica. Uy, yo estaba a la que me caía dormido. O sea, personalmente, a mí me aburrió la primera mitad. No, yo estaba... Pero, uy, sí, qué cosa tan, tan, tan harta. Y algunas cosas que como que desde el comienzo no me cuadraba muy bien. Como el, como la misma nebulosidad de la historia de esta nena mientras estaba con los... ¿Cómo se llama la, la, la... Los Kree. Los Kree, perdón. Bueno, el cuento de los Kree y el hecho de que ya no tuviera memorias y todo este cuento y lleva entrenando con este man por esta cantidad de tiempo y la sangre azul y... Súper raro. Y él siempre tiene el sueño con esta señora hasta que llega a la tienda. O sea, hay unas cosas como que a lo bien. O sea, de verdad esto está funcionando de esta manera en tan corto tiempo. Y ya cuando le reben a los poderes y empieza a totear a todo mundo diestra siniestra... No sé, no sé si lo pudieron haber hecho de otra manera que hubiera sido como más explosivo. Que se hubiera sentido más satisfactorio por parte del personaje. Como de sobreponerse a... No, es que no lo sentí. ¿Alguna adversidad? Sí, no lo sentí tan así. Sí, exacto. Sí. Bueno. A mí me gustaría comenzar con una pregunta muy sencillita. ¿De quién era el gato? No era un gato, no era un gato. Era un... Era un... ¿Qué raza es? Un Dreads. Un Dreads. Era algo así. Era un Dreads. El gato era de la señora esta. El gato era de la señora esta. ¿Qué tal? ¿Te enganchó? Pues escucha el episodio completo en enajenaudios.com. Donde también puedes encontrar todos nuestros episodios previos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, slash enajenaudios e Instagram. Hasta la próxima.